No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Sigo vacilando de party a la discoteca Bebiendo, fumando y jodiendo En la discoteca Desacatado Enfatillado Enfatillado Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo Oh, 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 oh To' el mundo empatilla en la discoteca Beba y agua pa' la seta To' el mundo empatilla en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo Cielo Beba y agua pa' la seta To' el mundo empatilla en la discoteca Beba y agua pa' la seta To' el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillao De maldita no va a pasar Algo de... Digo en los chinos, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La Una 6.7.